buenas noches mi gente bella mi gente linda de Colombia del mundo, bienvenidos nuevamente nuevamente Marruecos, bueno, salud para todos, buenas noches Morroco, Marruecos sigue dando la sorpresa de este mundial que sacó ahora a Portugal chao chao Georgina, linda chao, pero chao también Cristiano chao chao y bueno, y Francia e Inglaterra duelo de titanes en esta fecha de cuartos de final, donde ya tenemos los nuevos finalistas, y ya cerrando para los cuatro mejores equipos del mundo, entonces bueno, empecemos por lo primero, Marruecos, Portugal ¿Puedo decir algo? Adelante ¿Qué se siente que tu equipo Haset, Samir Usta, haya clasificado a la semifinal? Aquí tenemos un barroquí claramente contemos un poquito ¿De dónde eres un hombre o qué? Yo tengo ascendencia siria, ¿no? Mi bisabuelo era sirio y bueno, pues de ahí para adelante toda mi familia colombiana, no tengo nada árabe ni en cuanto a cultura por mucho en la alimentación La cara La familia de la costa tienen un platos árabes pero a nivel pues re católicos mi familia eh cero el idioma bueno eso es lo que nos está pero 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 fue curioso porque cuando fuimos a Rusia precisamente la gente me saludaba Salam Aleikum de árabe tiene pura cara de árabe hasta nos tropezamos con un barroquí y el barroquí era tú no Samir Samir no Mustafa 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 y entonces Saúl hermano es marroquí y está feliz con la clasificación de su selección patria por primera vez en la historia de un equipo árabe llegada a la semifinal del mundial africano africano por territorio árabe por región igual mejor con ellos que con Colombia en este momento puede decir que el árabe es marroquí desde Rusia también desde esa experiencia que conocimos a esta gente y digamos alcanzamos a intercambiar le escogí cariño pero bueno interesante interesante ver a un equipo africano por primera vez en la historia de las semifinales recordemos a Camerún en el 90 a Senegal en el 2002 a Ghana en el 2010 que llegaron a cuartos de final por culpa de Suárez no pasaron a las semifinales por virtud de Suárez espere dato que no le sirve a nadie no importa por culo es un dato estúpido pero Colombia le dio el paso al primer equipo africano a cuartos y Portugal ayer le dio el paso al primer equipo africano a semifinales o sea que Portugal es Colombia en el mundial salud por la vez que no importa nada salud desarrolla desarrollate idea nuestro enviado especial bueno pero chévere el equipo un equipo que a diferencia de Croacia pues es muy limitado tendrá 3 4 jugadores de alto nivel no más y es un equipo que claramente está diseñado para meterse atrás pero aún así metiéndose atrás teniendo todas las debilidades que pueda tener estos equipos ha ganado varios partidos le ganó a Bélgica le ganó a España por penales está bien y le gana ahora a Portugal y usted mira el continente y ahí va colonizando ¿no? y tiene la mira a Francia en estos cuartos de final solamente Marruecos y Francia ganaron de verdad de verdad y bueno arquerazo arquerazo esa que tapó sí total debería ser ha jugado de los 5 partidos no jugó uno porque se churreteó en el sentido biológico no le dio miedo fue casi churreteó el aguardo no mora entonces que no pudo uno Cando y esta historia la contamos ya por la cuestión es que de los 4 partidos incluyendo la tanda de penales incluyendo la tanda de penales solo ha recibido un gol de Canadá claro no el man es un arquerazo ahí yo también estoy con Samir en eso esa tajadota que se pega pero incluso a quien se la pone el cristiano el cristiano se la pone a alguien ese man remata de zurda al palo de arriba y se la saca así si marica que atajado ya incluso un mano marco pero marruecos está ganando con estrategia técnica y táctica realmente porque ellos con todo eso que son lo que dices Samir es cierto se van hacia atrás a ser defensivos pero con todo eso sacan alguna jugada para alguna que otra jugada no solo una para atacar y ahí atacan el gol atacando marica en los últimos minutos de este partido el gol el gol yo escuché en la transmisión que era una transmisión de aquí de Ecuador que dicen que el arquero salió a cazar mariposas y eso no es cierto el arquero no sale a cazar mariposas cazar mariposas es que tú saltes a agarrar el aire porque el balón se te pasa aquí el man iba por el balón pero el man de de Marruecos se pega un salto que ya estaba leyendo pero hay que salta más que Cristiano Ronaldo yo tampoco estoy de acuerdo se confió se confió se confió pero es que yo creo que él no se esperaba que iba a llegar alguien de allá a cabeza a esa altura porque el man sale de atrás y el man viene de atrás siempre lo peor sí sí ahí es donde para que haga un gol siempre todo un gol tiene que tener un error el error es que el arquero se confió que el balón ya lo tenía fácil y de atrás le llegó el marroquí y se le anticipó y los panes tienen un corazón todo bacano o sea a diferencia de Croacia Marruecos es como más bueno ok chévere bienvenido a la semifinal oiga les tengo un dato y ya que está ahí datos que no le sirven a nadie pero que está nuestro enviado especial marroquí desde Ecuador pero mire que los marroquís de allá de esa cultura árabe es que vienen todas nuestras supersticiones porque si saben que cada vez que la tiene el otro equipo chiflan como si estuvieran en Sudáfrica las bubucelas pero es un chiflido continuo entonces ellos dicen que chiflan para alejar las malas energías y el mal entonces se la pasan chiflando y tienen un montón de supersticiones allá los estadios se echan sal se persignan de una forma especial ponen la cabeza en el piso esas puras mañas de las que tenemos nosotros y eso como que contagia al equipo adentro como es nuestra familia y juegan con como defendiendo su patria américa me ha gustado como juegan también creo hay una ventaja también de este mundial que le es medio cerca a su hinchada o sea igual territorio relativamente no tan lejos como Colombia en Brasil un ejemplo Colombia en Brasil más o menos guardando las proporciones pero si algo así y bueno pero pasemos a hablar un poco también de Portugal la verdad Portugal era un equipo de mi gusto me gusta mucho porque tiene o sea a mi Bruno Fernández y Bernardo Silva me parecen la verga pero tiene jugadores me parece que tiene jugadores muy bacanos y todavía la selección sigue porque tienen por ejemplo está Leao está Ayota está Leao Leao es la verga y Gonzalo Ramos bueno ese man también a mi me parece que es delantero pero bueno bien está Ayota Félix pero es un equipo bastante equilibrado equilibrado bastante me gusta bastante pero bueno se quedaron por fuera no supieron gestionar el fútbol que tenían que hacer no supieron o sea ellos sabían que Barrio no supieron desentramar no supieron desentramar la estrategia de defensa no supieron Portugal y bajan con Marruecos ya tú sabes que se están a echar atrás o sea uno puede como que se echaron para atrás no tengo que buscar pero Marica es que también el estado físico de los marroquíes debe destacar porque como en el minuto 75 para arriba había una línea de 5 atrás 4 adelante y un man aquí parado solo y cuando un lateral lanzaba el balón a este man lo acompañaban hasta 6 esos contragolpes a veces llegaban 4 o 5 al área de Portugal los últimos minutos los últimos minutos del partido estuvieron emocionantes y yo vi eso que dice Saramaya que Erda parecía que se acercaban bastante y tienen un entrenador local tienen un entrenador local de Cali también de Regravi sí también chévere pero bueno volviendo a Portugal Cristiano la verdad para mí ya está en una etapa ya de retiro y está ya eso sí sabe chévere y todo pero pues no estaba como en un nivel top para este mundial y es cierto y lastimosamente para él porque de todas las selecciones salvo la última la primera la primer mundial que tenía a Figo tenía a Rui Costas y otros el arquero no se me olvidó el nombre el arquero Rui Patricio Rui Patricio bueno tenían un combo bravo que llegan a semifinales no había vuelto a tener realmente una selección a pesar de que ganaron la Euro y otra cosa pero si uno lo analiza una selección que tuviera un buen juego hasta ahora la Liga de Naciones esa de verdad era una buena tres partidos un torneo de tres partidos pero también me parece exagerado lo de los Cristiano Lovers de que hay que si total la verdad los minutos que lo metieron el man resultó desde mi punto de vista como un delantero ahí pescador más sin aportar un poquito más allá de fútbol no sumando lo que jugó en el mundial Cristiano jugó alrededor alrededor de trescientos minutos más menos trescientos minutos y solo hizo el gol de penalti no hizo tampoco como que uno dijera uy es que le taparon veinte tiros o cosas así creo que no por ahí creo que hizo una uy ese dato sí sería pero pero si tú miras hablemos del partido con Marruecos es solo de ese partido si tú lo miras él entró casi que como un nueve de área y solo se quedó ahí esperando pero tampoco que le pegara bien pero en sus mejores épocas él se retrocedía a ser de pivote o de y hacía alguna cosa para eso ya no lo está haciendo entonces en el gol ya es normal también soy de pivote en la atajada es bueno y soy de pivote que fue la única que como que quedó más clara que la tapó el arquero que se hubiera tapado tan a rechar mal y bueno pues se quedaron no hizo tampoco asistencia no hizo asistencia hizo un gol de penal y el penal no se lo convirtieron no se lo o sea digamos que dentro del tema uno entendería cuando le hace y le cometen el penalti a él pero tampoco no se lo convirtieron pero fue inventado el penalti que le hacen al gol que hace Cristiano de penal es un penal que él se inventa y es un toquecito suave al pie abajo y él se tira al piscinazo o sea el penalti se lo hacen a él sí pero es inventado o sea eso fue la que la bifada después salió a decir a México que tenían que revisar cómo se estaban pitando los penaltis porque habían unos muy que no eran tan claros y estaban refiriéndose a ese penal por eso los mexicanos estaban tan ronos porque por ese gol salieron ellos de todas formas bueno de todas formas Marruecos merecido ya semifinalista y Portugal chao con su Cristiano y las pollas las pollas ya se acabó todo todillo no hay esperanza ya se acabó ya Cristiano ya chao saludo a los de la polla que estoy que ya perdí duelo de titanes Inglaterra pero Saramaya le metió 3-0 le metía 3-0 a España a Marruecos y a mi pierna no marica y vea que estaba de cuarto estaba de cuarto en la polla y ganando a Argentina llegaba a segundo puesto y en el minuto 120 se van a empatar estos hijos entonces Inglaterra Francia duelo de titanes por la otra llave de cuarto partidazo partidazo ha sido mejor hasta el momento visualmente el partido estuvo muy bueno muy bueno me parece a mi muy de ida y vuelta el equipo el equipo que antes del partido le más le gustaba a Hugo y el equipo que yo defendía que era el que mejor jugaba había jugado el mejor equipo del mundo según Samir que mejor había jugado Inglaterra el que mejores resultados había obtenido por lo tanto era el mejor Samir dice que es el mejor no hay que mejores resultados él es mejor no es el que mejor había jugado el mundial no no es cierto pero es que el mejor ¿qué es el que mejor ha jugado mejor el mundial? pues el que mejor ha tenido balance de ataque y defensa no mejor resultado no es lo mismo el que mejor ha jugado ¿por qué? ¿qué le falta? le falta el picante el sabor no pero eso es un tema no es un tema o sea eso entra en la subjetividad de decir qué me gusta y qué no veámoslo veámoslo corporativamente pero veámoslo corporativamente Hugo si usted está en un proyecto y usted es muy bonito y usted trabaja muy bonito y es muy cumplido pero no cumple el objetivo del proyecto pues no es el mejor ¿síbe a entender? simplemente hace las cosas bien y tal pero si cumple el objetivo no es el mejor eso me pasa en mi trabajo de hecho no te equivocas no te equivocas hay proyectos ahí donde estás tienes un equipo de manejadores de proyectos y de pronto el que es el mejor manejador no está dándote el resultado en un proyecto por X o Y y no te da el resultado pero es el mejor de todos los demás y por eso la subjetividad si tiene que meter la subjetividad pues es que el tema es que el tema es que nos tocaría ver cómo se mide saber qué es el mejor o no pero ¿a qué voy? y yo porque defendía mucho Inglaterra ¿a qué voy? es que perdí Inglaterra fue el que más puntos hizo más goles hizo menos goles hizo entonces por eso lo considero el mejor equipo mundial en cuanto a el mejor desempeño pero por las cifras yo estoy de acuerdo el mejor desempeño del mundial para mí yo no estoy diciendo que era el mejor para mí me gusta más Brasil a mí como persona me gusta más Brasil pero Brasil no había sido el mejor equipo mundial hasta ese momento no, sí Brasil era mejor que Inglaterra ¿por qué? porque Inglaterra tuvo rivales que en el escalón de la FIFA son más altos sí pilla por eso es que existe si tú miras el escalafón de la FIFA si tú lo miras los primeros equipos sí son los mejores y esos equipos hay unos que ni siquiera están en el mundial sí, yo sé el resultado que se tienen que eliminar entre ellos y todo pero lo que yo voy es igual son mejores pero sus resultados son bellos Inglaterra se enfrentó a equipos equipos que están mejores escalanados en la FIFA empezando por ahí contra esos equipos tuvo mejores resultados que España y que Brasil ya eso es lo que yo estoy argumentando de Inglaterra y que por ende me parecía que era el equipo que mejor desempeño había tenido en el mundial se enfrentaron se enfrentaron Saúl Hermano se basa mucho en sus cifras y por eso es el estadista de este programa ahora se enfrentaron se enfrentaron como se enfrentan dos equipos grandes y Francia demostró que ganó Francia ganó Francia pero porque el idiota él porque Harry Kane es un idiota que dejó un penalti penalti de parte del fútbol también y quiere que les cuente algo más triste aún el segundo gol no es cabezazo pleno de Giroux ese es gol con el hombro del idiota del Maguire que yo no sé por qué juega fútbol ese para rematar esas otras esas otras entonces Saúl Hermano diría que Maguire es el mejor defensa del mundial porque es un juego puta hermano tú no puedes mirar tú no puedes mirar un mejor defensa por eso porque es que la línea es una línea defensiva no es un solo jugador y uno dice es malo ni siquiera se puede mirar por eso se puede juzgar un arquero por eso porque si es un arquero que nunca le llegan y nunca le han hecho el gol entonces siempre tiene el cero muy malo sea malo pero valga dos millones de dólares porque es malo pero cómo valer ochenta millones de dólares y es que no hay defensa inglés que sea mejorcito que Maguire o sea no hay nada mejorcito allá no los otros son mejores Stone se mejor Stone es mejor sí claro es mejor mina pero es que si usted ve imágenes del partido va a sacar Pickford y mira a ver y mira a Maguire y mira a ver donde tiene más opciones porque no le da confianza prefiere votarla prefiere votarla Inglaterra perdiendo y Maguire casi hace gol de cabeza y golazo uy de cabeza le pasó pasó cerro pero fue puta menos que cualquiera haga el gol menos Maguire y si se va y se hace el autogol al otro lado porque eso fue con el hombro de Maguire pero entonces si miramos obviamente hay un tema circunstancial que es que va ganando Francia pero el partido lo dominó Inglaterra tuvo más jugadas de gol más tiros al arco más posesión en el resumen y por eso hablamos de estadísticas tuvo más tiros al arco tuvo más posesión del partido tuvo más sacase bailo esa punta pero para fue el jugador más importante de Inglaterra o sea se está clavando el cuchillo porque entonces en su en su explicación de quién es el mejor fue más efectivo Francia cuando las que tuvo las metió en cambio sí por eso dije que fue mejor Francia por eso dije que fue mejor Francia precisamente en el partido de hoy fue mejor Francia ayer fue mejor Francia y mira otra cosa realmente los goles de Francia o sea el primero un golazo Marica Mbappé la ronca individual no es el individual Chobomeni Chobomeni fue el que hizo la primera tiro larga distancia pero si usted era un golazo no no golazo golazo no fue un golazo no fue un gola colectivo pero es que eso fue una serie de toques sí sí pero fue una serie de toques largas y al final Mbappé hace una jugada que se abre hacia un costado y se lleva a los defensas y luego la toca atrás para que quede solo Chobomeni toma tu golazo sí es que Francia tiene esas cositas que en ese partido no las pudo hacer todo el partido como en el resto mundial por lo cual es mejor equipo que todos los anteriores pero en este no lo pudo hacer en todo el partido porque Inglaterra le hizo muy buen sobrepeso y dominó bastante el partido y cogió la pelota pero Francia tiene esa magia y te hace 1, 2, 3 el segundo gol de Maguire también fue una jugada bien construida y así y toma tu centro ¿pero eso no fue un tiro a esquina? no eso fue un centro fue un centro fue un centro no me acuerdo fue un centro fue un centro y el centro construyeron la jugada buscando que Giroud llegara al cabezazo porque el man saben que lo va a comer lo que pasa es que no sabían que Inglaterra tenía Maguire y lo otro Inglaterra que me ilusiona para el futuro es Foden es diferente es diferente la selección de Inglaterra la selección de Inglaterra yo no sé si buscan ustedes ahorita la promedio de edad pero todo es selección de jóvenes pero que sí es pero a lo que yo voy y a lo que yo voy también y es importante Pena claro es que también hay un tema que es un ADN y el ADN de Inglaterra no es lo que no es ganar no 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 es de magia y no el fútbol inglés no es así de magia les toca trabajarlo pues es un estilo diferente como estilo diferente pues tiene su forma de juego no no les toca trabajar otra forma para conseguir los resultados que les gustan a los amigos exacto entonces ojo porque de pronto se va a confundir el tema y yo pues si bien me gustó un poco Inglaterra tampoco es que yo diga que era fanático de Inglaterra digo yo digo mi equipo era así Inglaterra es como lo mismo todos los mundiales pero yo lo veía como resultadista así como la estadística pero es que Inglaterra es lo mismo todos los mundiales y a eso voy y siempre tiene muy buenos resultados pero le falta ese equipo más para ser mejor pero yo le valía mucho yo también le valía que no se complicaba con los equipos chicos como si se complicó hasta la misma Francia se complicó Brasil en algunas ocasiones Argentina se complicó por mucho se complicó con Estados Unidos un poquito pero pues si Estados Unidos tampoco es un pintado en la pared a pesar de que eso va a mañar en el partido puede ser puede ser puede ser y de igual manera lo que pensaba es que me gustó que Inglaterra no se encartó con los equipos chicos y si lo sacó lo sacó un grande de todas formas Inglaterra tiene un buen futuro me parece que es una selección full joven y que y tienen jugadores buenos jóvenes pero nada Francia es mejor y lo fue todo el mundial y bueno hasta la semifinal y ahora la semifinal pero saben saben lo triste que hablábamos ahorita de Portugal Marruecos pasó Marruecos listo Marruecos merecido tiempo mérito listo pero ahora la semifinal es Marruecos Francia y la otra Argentina Croacia no hubiera sido no hubiera sido más chévere Francia Portugal pero Samir no estaría tan feliz pero te vas ahora ahora Francia Marruecos porque el de Portugal Marruecos no estuvo tan vistoso salvo los últimos minutos vale si no hay que en el partido de Marruecos Portugal habían asientos vacíos un montón eso para FIFA tampoco es tan bueno en todo el mundial en todo el mundial no ha tenido una buena asistencia realmente nosotros no pudimos ir en esta ocasión no fui en Colombia empezando por ahí que tenemos que todos tenemos cultivos de coca en el patio en la casa ya quisieramos oiga y Mánica que chimba ese mundial porque yo veía gente que estaba en un partido y estaba en el otro a la hora y media lo único que no podía hacer era tener dos partidos consecutivos y esa vez podías ir hasta normalmente los mundiales son siete partidos que puedes comprar para este estaba permitido comprar diez que chimba y podías comprar la FIFA no te deja comprar partidos el mismo día en otros mundiales aquí si te deja comprar el mismo día pero no podían ser consecutivos tenían todo el papayazo oiga ese es otro capítulo que les voy a proponer cuando se acabe el mundial la gente que se quiera subir al bus podemos estarles explicando más o menos cómo uno puede ir al mundial para que mucha gente vaya a Estados Unidos ahí les vamos contando bueno entonces semifinales Argentina Croacia y Francia Argentina Marruecos Marruecos no Portugal yo creo que de esos cuatro uno va a pegar una sorpresa perdón Argentina no va a pegar una sorpresa entonces lo merece Hugo dijiste Portugal España Portugal Francia hubiera sido Portugal Francia hubiera sido no Marruecos Francia y yo creo que o Marruecos Croacia uno de los dos le va a pegar una sorpresa a alguien Marruecos de semifinales entonces veremos ya que nos depara el mundial ya saben no olviden los comentarios abajo suscribirse sigan gracias por perder su tiempo al escucharnos y bueno no expirin salud salud ticetanos